Un intento de feminicidio se registró en Cambretá. Laura Garcete se dirigía en su lugar de trabajo cuando fue atacada por su ex pareja, identificado como Javier Maqueda Garay. Sí, serían aproximadamente las 4 y 40 de la mañana que yo me dirigí a mi lugar de trabajo y me subo a mi moto, ¿verdad? Como todos los días para dirigirme, me voy, me sale una persona, ¿verdad? Con todo encapuchado, todo se abalanza sobre mí, me tira de mi moto. En ese interín yo pienso que es que me quiere robar la moto, entonces le digo, lleva, lleva, le digo. Y no, intentando ya con un arma blanca, un cuchillo, intentando ya hincarme de todas las formas. A lo que yo me defiendo, me defiendo en una lucha, en una pelea con él y empezando a pedir auxilio. Auxilio, auxilio a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. En un transcurso de 10 a 15 minutos llegaron ellos porque si no llegaban no iba a estar contando la historia. Pude defenderme como pude, grité, grité, pedí, pidiendo auxilio y me cortó todo desastre. Lo único que quería era matarme porque con un cuchillo de tamaño bastante grande intentó por todas las formas hincarme. Cuando mis familiares me auxiliaron, ya ellos lograron identificar, le quitaron la capucha y era mi ex marido, mi expareja es. ¿Quién? ¿Cómo se llama él? Se llama Javier Maqueda. ¿Qué te dijo él al momento en que te estaba atacando? Ninguna palabra, ninguna palabra no me dijo, ninguna. Solamente me atacó así brutalmente tirando a matarme, viniendo con esa intención. Porque yo creí que era un ladrón, entonces le dije lleva mi moto, lleva mi mochila, lleva todo, le dije no me hagas nada. Pero en ningún momento me habló ni nada, solamente intentó toda costa hincarme. Ya anteriormente sí, pero después terminó, ¿verdad? Y con esto nosotros estamos separados hace aproximadamente 5 a 6 meses. Y días anteriores él me había escrito un mensaje, me había dicho que él no me iba a molestar más porque constantemente me molestaba, me extorsionaba con que tenemos una hija en común, una hija menor, la cual yo tengo la tenencia por el momento, ¿verdad? Y me amenazaba constantemente que me iba a quitar, que me iba a sacar mi hija. Y siempre ese fue nuestro problema. Yo le dije que por favor que deje de molestarme, que yo ni siquiera la manutención no te mando poner para no tener más trato contigo. Y la criatura vos la puedes ver cuando vos quieras, yo jamás te voy a objetar nada. Ni siquiera hay un juez que te estipule horario, ni día, ni nada. Yo digo que fue, no sé, le entró la locura, no aceptó e intentó hacer esto. Gracias a Dios no pasó a mayores porque si no llegaban mis familiares a defenderme, me iba a matar. A cuyos representantes la mujer pide celeridad en el caso para evitar represalias.